hola chicos y chicas qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a mi canal espero que estéis muy muy bien y en el vídeo de hoy os traigo un room tour de mi habitación como os comentaba en el pasado vídeo compré estas sábanas de aquí o esta funda nórdica y algunos complementos para mi dormitorio así que hoy me apetece que veáis todo esto puesto en este vídeo y lo que sí que os voy a hacer es un house tour más adelante en unos en unas semanas porque quiero hacerlo de toda la casa así que mientras tanto os dejo con este room tour que espero que lo disfrutéis y os guste muchísimo y ahora sí chicas vamos a comenzar este room tour por mi habitación y lo primero que os quiero enseñar es esta escalerita de aquí la compré en zara home el precio fueron creo recordar 19 con 95 y las florecitas en forma de rosa son de primar el precio unos dos euros más o menos luego en esta otra zona tengo este jarroncito blanco junto con las florecitas que lo compré en un bazar de chinos también chulísimo bueno me encantan los bazares de chinos porque creo que podemos encontrar cosas súper súper chulas y muy económicas así que me encanta y luego ya más entrada en la zona del dormitorio tengo esta sillita blanca que es de ikea que normalmente la tengo colocada en verano en la terraza y este jarroncito en este color tan vintage así como tan antiguo es de ikea junto con las florecitas que también son de ikea las mesillitas de mi habitación son de ikea esta velita en forma de piña que es chulísima ya me la visteis el en el pasado vídeo que finalmente es una vela como podéis ver la he comprado en primar y luego pues el jarroncito este lo compré también en un bazar de chinos las florecitas también la lamparita que veis también la compré en ikea y estas lucecitas que tengo así con con este alambre citó lo compré en amazon el platito también es de ikea esta velita es de primar el reloj que veis que lo tengo en la mesilla es de ikea también el cabecero que me preguntáis muchísimo por él es de piel y lo encargamos alber y yo en el corte inglés nos lo hicieron a medida para el dormitorio y bueno aquí ya estáis viendo mi funda nórdica nueva que es súper 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 bonita me encantó nada más verla y ya como veis la tengo puesta aquí en el dormitorio está como os enseñé en el anterior vídeo es de primar el precio fueron 20 euros y viene la funda nórdica y las dos fundas de almohada es reversible es algo que me gusta muchísimo y la podéis poner pues tanto del estampado que estáis viendo que tengo puesto como del que lleva por dentro que también es súper súper mono los cojincitos los dos son de son de primar lo que tengo puesto en el centro con las velitas es de ikea y sigo enseñando más cositas me hace muchísima ilusión haceros este vídeo chicas porque el tema de la decoración ya sabéis que me encanta me gusta muchísimo así que me encanta enseñaros cositas nuevas este otro jarro citó que tengo aquí bueno este floreto es de ikea las florecitas las compré en un bazar de chinos y como os digo las lamparitas pues son de ikea también junto con la vela que también es de ikea y las lucecitas que tengo puesta en el cabecero como os digo pues las compré por amazon y así es como lo tengo ahora la verdad que me gusta muchísimo estos tonos así tan pastelones creo que le dan muchísima armonía a la habitación muchísima paz y es algo que me gusta mucho los cojines que tengo detrás grandes los compré en zara home y el cubre canapé que tengo puesto que me preguntáis infinidad de veces fue un regalo que me hizo mi madre y ahora os quiero enseñar este espejito con luces que bueno me tiene completamente enamorada chicas es precioso es de amazon os voy a dejar abajo en el vídeo abajo en la cajita de información el link por si queréis echar un vistazo por si os lo queréis comprar porque el precio está genial y queda puesto precioso ya sea en vuestro vestidor en vuestro dormitorio en el cuarto de baño donde queráis os va a quedar muy muy bonito tiene varias varios tipos de aumento y a mí me encanta sobre todo para arreglarme las cejas y para maquillarme que se ve todo tan grande me gusta muchísimo estos botecitos que veis aquí son de ikea el espejito también es de que a bueno el cuadro perdón es de que a que quiero ponerle un espejo pero todavía no se lo puse y el mueblecito que veis también es de que a yo toda la línea de muebles que tengo en mi casa es la línea de parte que se llama gemmes y es de ikea aquí estáis viendo cómo queda este espejito que me tiene completamente enamorada es una preciosidad me encanta me encanta me encanta y bueno chicas así es como tengo decorada mi habitación espero que os guste muchísimo si es así ya sabes no te olvides de suscribirte a mi canal de darle al like a este vídeo si te ha gustado y nos vemos ya en el siguiente vídeo muchos 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 besitos adiós que sí